Acuario, viene una época de mejora con los nervios. Los acuarios han tenido un tiempo de mucha depresión, de muchas situaciones, sobre todo de pelearse contra ellos mismos. Y este es un año para renacer, para salir. El ave fénix del zodíaco, este año aprovechen esa alegría que van a tener, porque esa alegría va a contagiar a la gente y van a poder lograr lo que quieren.